Música ... ... Teníamos muchos más temas que no habíamos grabado desde las semanas anteriores ... ... ... ... ... ... ... La perfecta patria El momento más cumbre fue ese minuto antes de montarnos que pues que estaba un montón de gente detrás en el backstage que estábamos nosotros haciendo nuestro ritual en círculo que ahí es cuando caes en cuenta y dices como que wow ok ahora es que ahora sí ahora viene pues ya no hay vuelta atrás Soy el cielo, soy la tierra, el lugar donde nací Están en mis ojos En mis venas En cada espacio de mí Fue hermoso poder compartir absolutamente todo el equipo De verdad agradecí demasiado que tuviéramos un equipo tan brutal para trabajar y que estuviésemos todos juntos Estoy ahí porque es Hannah Kenney, porque vas a tocar y porque tienes que dar un show y porque el show te lo vacilas demasiado y porque te vacilas demasiado tus temas y lo que estás haciendo y tu proyecto y entiendes que nadie más lo va a defender como lo vas a defender tú y yo siento que así se siente toda la banda Fue un momento de gratitud Fue un momento de gratitud Yo aquí con mis panas con mi banda que los amo Fue un momento de gratitud Fue un momento de gratitud denuncias cosas buenas Fue 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 demasiado fue de demasiado Demasiadas cosas buenas en ese día NED Soy un náufrago que dejó todo atrás Buscando un tesoro, buscando un modo de volver a empezar Esperando a ver en las estrellas alguna señal No me lo creo, pero yo he tenido tanto feeling en mi vida En mi maleta llevo 22 kilogramos de fe Y uno de incertidumbre, que ya es costumbre llevarlo también Parece un exceso, pero es que sin eso voy a enloquecer Sé que estoy buscando algo que no voy a encontrar en este viaje Con principio pero sin final Porque ya estaba donde debía estar Y mientras me esté ahí Mientras me esté ahí Un náufrago seré Soy el cielo Soy la tierra De un lugar donde nací Sobre que no lo recuerda Un lugar donde nací De un lugar donde nací Gracias por ver el video.